Bienvenidas y bienvenidos a su programa Participando y Ganando. Hoy tenemos con nosotros a Don Justo, para quien pido un fuerte aplauso. Bienvenido Don Justo, por mil billetes verdes. Dígame, ¿qué son las industrias extractivas? Muy sencillo, son las actividades que extraen recursos del suelo y del subsuelo. ¡Qué bárbaro Don Justo! Son actividades económicas como la minería y el petróleo. Y a ver ahora, dígame, ¿cree usted que el Estado recibe ingresos de las empresas mineras y petroleras? Claro que sí, tienen que pagar impuestos y regalías. ¡Perfecto Don Justo! Entonces, dígame, ¿sabe usted qué es el informe de conciliación? Le doy una pista. La respuesta viene de relacionar las preguntas que ya le hice. Ah, pues para mí eso de conciliar es como poner las cuentas claras entre dos partes. ¡Usted ha dado justo en el clavo Don Justo! El informe de conciliación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas es un informe para comparar y poner de acuerdo los pagos que ellas hacen al Estado y los ingresos que el Estado recibe por dichas actividades. Así que usted ha participado y ha ganado. Este es un mensaje de la IT en Guatemala. Transparencia para progresar.